Hola muchachos y muchachas, bienvenidas una vez más a Confesiones con Yajaira. Comenzamos. Pues como siempre, antes de empezar las confesiones anónimas que ustedes me envían, les quiero dar la bienvenida a todititos, a los regulares, a los nuevecitos y a los que andan aquí de pasadita, antes de irse y de empezar, los invito a que aquí abajito se suscriban al canal para que seamos más, más, más cada vez. Y pues así, sin tanta holadería, vamos a empezar, porque esta confesión sí me sacó un poquito de onda. Guachen que por tomarse ciertos atrevimientos pueden perder el trabajo y así que vamos con esa historia media cachondona que resultó mal. Vamos a empezar. Y antes de empezar, yo sé que me miran totalmente diferente, pero al final del video les voy a contar el por qué el día de hoy no traigo maquillaje y ando así. Ay, sí, yo les cuento lo que me pasó, pero al final se los cuento. Vamos a empezar. Y la confesión anónima el día de hoy dice así. Hola, les confieso que yo trabajo de mantenimiento en un edificio en una zona residencial. Ahí conozco a una señora ya grande. Digo grande porque ella tiene 60 años y yo tengo 34. Yo le ayudo con la limpieza de su depa y generalmente siempre comienzo limpiando su baño después de que la señora termina de bañarse. Pero algo muy curioso que pasa es de que la señora cada vez que termina y sale de bañarse, ella deja ahí sus tangas. Sí, y a mí eso me hace pensar otras cosas. Les confieso que hasta me he llegado a excitar cuando las miro ahí. Esta señora, a pesar de que tiene 60 años, ella se viste muy sexy. Ella usa muchas licras transparentes que se le nota su tanga. Cuando ella deja, se sale de bañarse, se va para la cocina y es cuando entro a limpiar el baño. Vuelvo y repito, ella deja ahí sus tangas. Yo he llegado... Yo he llegado a pensar en masturbarme con su tanga, pero hasta el día de hoy no lo he hecho. La señora es muy amable conmigo. En ocasiones también hemos tomado algunas copas de vino, nos hemos puesto borrachos, pero hasta el día de hoy no me he atrevido a decirle nada. No sé si la señora lo dejé a propósito para provocarme, pero no me atrevo a decirle nada. Ella en una ocasión me preguntó que si yo quería a mi esposa. Cuando me preguntó eso, yo me puse a pensar el por qué me hacía esta pregunta. Si volví a pensar si ella dejaba ahí sus tangas tiradas en el baño para que yo las viera, porque ella quería algo conmigo. Bueno, sigo pensando eso cada vez. Ya hemos tomado copas juntos dos veces y llegó la tercera vez. Me invitó y esta vez se nos pasaron un poquito más las copas. Y seguimos conviviendo ambientados. Ay, ella se ambientó con las copas de tequila. Dice, me fue muy bien ella por estar tomando. No me fue muy bien por estar tomando ese día. Resulta que por haber entrado a su depa, que no fue día de trabajo ese día que tomamos, ya me acusaba ella de haberle robado. Según le faltaban cosas y en verdad sí me saqué de onda. Me arrepentí ver aceptado esa invitación de ir a comer, a tomar con ella. Ahora resulta que hasta me trató de ratero. Pero me quedé con la duda si es normal que ella me dejara ahí sus tangas en su baño o lo hacía con algún propósito. Se los confieso para todo hombre, para que no porque te hablen bien una mujer quiera decir que quiere algo contigo. Saludos, saludos desde Puebla. ¡Ande pues! ¡Ingasu! Las cosas se pueden emocionar antes, pero como dijo él, señores, no se alboroten que la hormona no tome control de ustedes. No dejen que esa hormona se les suba la cabeza y digan, no, pues esta quiere toda con este macho alfa, con este machote. Relájense, relájense un ratito. Esa fue la historia. Ahí vengo para decirles lo que viene de mi ronco pecho. Pues, ¿qué pienso yo al respecto? También los quiero leer a ustedes aquí abajito en los comentarios. Dejen su opinión. Aquí somos libres de expresarnos. Dejen su opinión. ¿Qué piensan de este caso? Pues, mientras aquí yo les digo, ¿qué pienso yo? Como ya les dije, no se alboroten solos. No anden de lujuriosos, de locosiones ahí. Porque, ire, se topan con pared y duele. Pues, mira, de dos cosas. Una, pues que a lo mejor sí la doña andaba y de que ahí, ponte, deja la tanguita a ver si se te alborota o a ver si me sigues y tun, tun, tan. Puede ser, puede ser, pero pues, ya vimos que creo que no. Otra cosa puede ser de que, pues, no, la doña nomás se bañaba normal y decía, pues, es mi baño, es mi casa, yo ya me jaboné. Aquí dejo mi tanga. No sé por qué lo haría. No sé si es algo que es común hacer, pero quizás nomás lo hacía porque le gustaba dejar ahí su tanga para que el otro viniera y, pues, no sé, la oliera, la viera, la levantara y la pusiera donde va, no sé, no sé. Por muchas razones pudo haber sido. Pero de que está curioso el asunto, está curioso el asunto. ¿Por qué? Pues, doña, si se iba a bañar, pues, ¿por qué no se la quitaba como que desde antes y la dejaba, pues, ahí ya en la ropa sucia? Que fuera lo más, lo más común, lo más obvio, ¿verdad? Pero, pues, esto es un misterio. Yo, la neta, la neta, mi mente sexy se activa de albolada y yo pienso que la doña sí quería. Sí lo hacía, sí la dejaba ahí, pues, para que el fulano se alborotara. O sea, porque, óigame, ¿qué tiene que ver el que sí le pregunte que si quiere a la esposa? O sea, ¿cómo que para qué? Como que, oye, si tú trabajas para mí, ¿a qué me importa si quieres o no a tu esposa? Es cosa que a mí, pues, ni me incumbe, ¿no? Pero ya la señora, ya era mucha provocación, doña. También usted no le juegue a que ya al último ahí anda acusando, pues, al don de que le robó. No, tampoco se vale eso, doña. Yo pienso que la doña al último quedó ardida. ¿Por qué digo esto? Ah, pues, ahí les ve el por qué. Porque, oyes, no fue una, ni fueron dos, ni fueron tres veces que la doña, pues, le dejó ahí la tanga bien tendida. Como, ay, mijo, actívate, te la estoy dejando. ¿Qué otra señal, Clara, quieres, muchacho? Y, pues, este no se activó. Anduviste muy lento, muchacho, muy lento. Y la doña dijo, ay, ¿sabes qué? Ya, ya te estás dando mucho a desear y como que ya no. No, yo pienso que eso pasó. Y, mira, también tomaron tres veces, dijo la doña. Ya le dejé la tanguita, ya me salí yo muy sexy del baño y ya lo provoqué y todo. Y este, hermano, no se activa. Ya le divino. Ya le dio otra copa. Ahora con tequila y, pues, no te activaste, muchacho. No, la doña se hartó de ti. Dijo, ¿sabes qué? Ya se hartó de tanta espera. Y, pues, dijo, ahora vas a ver. Ahora va la vía. Y, pues, se atrevió a hacer esto la señora porque, pues, no dices que no. Que no robaste, ¿verdad? Pero, pues, la señora pensó que desesperó. El que espera, desespera. Algo así, ¿no? Pienso que eso pasó con la señora que dijo, este nomás no. O sea, ella se sintió como que no era atractiva para ti. Porque te voy a decir una cosa. Una mujer, pues, decepcionada. Una mujer que se siente como que no te gustó. Como una mujer dolida, despechada. Es la palabra que andaba buscando aquí en el cerebelo. Una mujer despechada de decir, ahora va la mía, canijo. Ahora va la mía. No, no quisiste cuando quise. Ahora no va a ser cuando tú quieras, papacito. Y, pues, eso pasó. Dijo la doña, ahora va la mía. Ahora viene la mía. Y la aguantas, mijo. Y la aguantas. Y, pues, eso fue lo que se le ocurrió hacer a la doña. Y, pues, me imagino que te despirón del edificio. Ahí está. Por tardarte. Pero, pues, también otra cosa. Si tenías a tu mujer ahí en tu casa. Pues, no le andes jugando a listo. Porque, ira. ¿Cómo dicen? Más vale pájaros, hermano. Que dos volando. Y que no los puedas agarrar. Ya tienes a tu mujercita ahí. Cálmate, sormona. Cálmala y relájala. Porque, donde. Ir a la señora acá. Te batió bien y bonito. Órale. Porque no le entraste. Y, aunque la hayas entrado. Si eres un antojito. Pues, para la doña acá de la sociedad. Se lo echaba a la doña. ¿Sabes qué? Fuera. Te me vas. Ya te usé. Ya no. Ya como que ya no. Y que tu esposa se entere. Inga. Su pa' que quieres. No, hombre. Muchacho. Te ibas a quedar así como el perro de las dos tortas. Si ni una y si ni otra. Imagínate. No, muchacho. Otro hubiera sido la confesión aquí. No, hombre. Tu estuviera bien triste. Tu situación en este momento. Pues, menos mal, muchacho. Menos mal que nomás, pues, perdiste el trabajo. Y no perdiste, pues, hasta tu mujer, familia. No sé qué tanto tengas. Pero, pues, todo pasa por algo. Ay, tú no te agüites. Tú busca otro trabajo. Y empieza desde cero. Si nomás. Una cosa. O sea, no te andes alborotando viendo tangas. Tú nomás levántala como está. Pum. Ponla en su lugar si te corresponde. Y si no, mira. Ay. Ay. Como que la quieres ver, pero como que no. Como que, uh. Eh. Ay, nomás ignórala. Te va a ir mejor. Y, pues, sí. Eso es lo que pienso yo. A ver, ustedes. Los quiero leer aquí abajo. ¿Qué piensan? Échenle. Denle su opinión al muchacho. Y si les ha pasado algo así, que la jefa o el jefe, se les insinúa. Mándenme eso, porque me interesa saberlo de cómo pasa. Cómo reaccionan a ustedes si les ha pasado. ¿Cómo han reaccionado cuando el jefe o la jefa se les insinúan? Eh. Si pasa, no. Dios guardia. A mí no me ha pasado y ni quiero. Imagínense. Ay, no. Qué incómodo. No dices. Uy. Uy. Ahí viene el jefe. Ahí viene la jefa que se manda resbalando. Y, pues, no. Doña. Siéntese un rato. No. Mándenme esa confesión a este correíto. Mírenlo. Aquí, Merito, apúntenle. Apúntenlo. Tómenle captura. Aquí, para que me manden su confesión. Acuérdense que aquí se manda de todo tipo, sabor y color. Sin vergüenza. Mándenmela. Que aquí todo se lee anónimamente. Ya se la saben. Pues, de mi parte es todo por el día de hoy en esta confesión. Muchas gracias por la confianza. Como siempre se los digo. Recuerden de ser felices. Ser felices porque estamos de pasadita aquí. De pasadita. Así que bendiciones para todos. Sonríenle a la vida. Y no nada más para la selfie. Nos vemos en la próxima confesión. Bye. Peace and love. Peace and love.